Hola que tal mi gente por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más, nos fuimos en esta vuelta señores con Servando y Florentino interpretando la canción Aliviamelo Sueño, una canción que amo y soy fanático de este dúo vamos a analizar y a decir si se parecen o no señores así que recuerda por favor dejar tu like, recuerda suscribirte, vamos allá Nosotros somos Servando y Florentino Guau, bueno se parecen hablando Vámonos Limeña Bella Fíjate Bella Servando y Pepinillo Me siento solo en parte pues me llenan tus recuerdos ¿Eh? ¿Y? Me siento solo en parte Escucho algo bien parecido por ahí Bar-ba-ro Por ahora vamos idéntico bro, idéntico Guau, guau, guau Déjame usted en los comentarios si se parecen o no Para mí se parecen muchísimo Ok, ahí en las armonías hubo una desentonación Lo que conocemos a Servando y Florentino sabemos que ellos tienen una excelente voz, una excelente afinación Pero sobre todo señores, saben utilizar mucho las armonías de sus voces Ahí ellos rompen pero durísimo, uno al otro se conoce y sabe donde mete una primera, una segunda, una tercera Y la armonía suena bien afinada y bastante entonada En esta ocasión aquí los chicos desentonaron, así que sí Guau, qué mal, porque sí cantan igualito Pero eso puede mejorar muchísimo, con práctica Ok señores, definitivamente hay una pequeña desentonación Hay algo como que se sale un poquito de la voz que no está bien encajado con el instrumental Si yo pudiera verte otra vez, todo sería diferente Porque de verdad te extraño Quisiera que vinieras al colegio y vieras Lo bien que me estoy cortando Tienen los movimientos, tienen la presencia parecida, la caracterización parecida a Servando y Florentino Habría que trabajarlo ahí, en ese momento, porque me imagino que ahora son unos duros estos chamaquitos Arriba Arriba Alí, ali, ali Ven, alí, ali Alí, ali, ali Alí, ali, ali Ven, alí, ali Se fue Definitivamente sí, señores Qué pena, de verdad Porque empezaron súper, súper bien Pero ya están desentonando bastante Aprovechar el momento Decirte lo que yo siento Contarte mis sentimientos Y esta vez escucharte Este, ¿saben algo, señores? Para la persona que no sabe Algunas veces Tú puedes ser un cantante muy afinado Y los nervios te traicionan Y empiezas a desafinar Empiezas a desentonar Eso es algo que ustedes tienen que anotar ahí Porque puede pasar Puedes tener el talento La afinación, la entonación Pero los nervios en un programa de televisión Te pueden traicionar bastante, señora Que ustedes no lo crean Venga, alíame Alíame ¡Se ha abrazado! ¡Alí, ojalá! ¡Eh! ¡Eh! Alíame Tú eres la magia Eres la fuerza que me guía Tú me atrapas en el aire Y me quitas la caída Alíame 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 Y estás nervioso A la misma vez Escuchen esto La adrenalina te juega en contra Porque tú piensas Que lo estás haciendo bien Y no te das cuenta Por eso que estás desentonando muchísimo Por eso ustedes ven muchos artistas Uno de ellos Luis Miguel Que utiliza muchísimo lo que es el in-air Que es para él escuchar lo que está cantando Para ver si va desafinando o no Y también hay muchos artistas Que se concentran mucho Cuando van a cantar Para eso mismo Para no poder Para no desentonar Ni desafinar Pero bien pronto No puedo más Ok Déjenme decir algo Antes de escuchar al jurado Pero rapidísimo Se puede rescatar Muchas cosas De estos muchachos Y es que sí se asemeja bastante La voz de ellos A la de Salvandi Florentino Los movimientos también Tienen adrenalina en el escenario Tienen como esa Esa chispa Simplemente Le falta Entonación Afinación Y concentrarse más En las armonías Y yo creo que lo lograrían full Así que vamos a escuchar al jurado Yo soy Susi Yulinho Servando Y Florentino Póngase por acá Por favor Pasitos adelante Aquí estamos Con flores y todo Son super stars Vamos a ver Qué nos dice Nuestro jurado Katia Palma La escuchamos Chico Susi Yulinho Si Susi O sea Susi Es porque Es una chica No es un chico El que está imitando A uno de Servandi Florentino Me ha gustado la presentación Pero no me ha encantado No permitan Que la emoción Les gane No permitan Que si no se escucha Griten En las armonías Hay muchas desafinaciones Muchísimas desafinaciones Pero eso no quiere decir Que no lo hayan Hecho bien Muy bien Muchísimas gracias Katia Mari Chicos Ustedes tienen Muchos valores importantes Unos que tienen El timbre Han adquirido El acento De los artistas Que están imitando Bailan Se conectan Con el público Se conectan Entre ustedes Y dan un buen Espectáculo Cantan Individualmente Muy bien Las voces Son muy parecidas Pero cuando Llegan a las armonías Es ahí donde Todo lo bueno Retrocede un poco Entonces hay que tener Bueno por lo que veo El jurado y yo Estamos de acuerdo ¿No? O sea Que bueno que el jurado Se dé cuenta de esto Mucho cuidado Con Ay si es una chica Es una chica Yo pensaba que era un chico Con hacer muy bien Las armonías Sobre todo De parte de Susi Hay que conectar Mejor eso Hay que ensayar muchísimo Creo que ustedes Son un día Un dúo con proyección Pero las desafinaciones No podemos pasarlas por alto Tenemos que decírselas Para que ustedes Puedan ahí Mejorar Exacto Muy bien Mari Muchísimas gracias Ricardo Estoy súper de acuerdo con el jurado Bueno señores Este Yo no soy profesor de canto Pero este He pasado mi vida entera cantando Y dejé la música Por varias cosas Que pasaron en mi vida Pero con esto Le quiero decir Que lo que yo dije De los chicos Este El jurado también Vi que Acertaron En lo mismo Que yo dije Es que si le faltaba Afinación Y entonación Pero como dije Tiene mucho potencial Para ser uno Servando y Florentino Porque Se nota Saben Aunque desentonen Y todo eso Se nota Tienen que trabajar Mucho las armonías Después de ahí Creo que pueden ser Un excelente Dúo De Servando y Florentino Me imagino Que el día de hoy 2023 Ya son unos monstruos En tarima Así que nada Recuerda por favor Dejar tu like Si quieres más presentaciones De Servando y Florentino De estos muchachos O de otros imitadores Déjamelo ahí En los comentarios Apoya el canal Comparte Sígueme en mi cuenta Que se la voy a estar dejando Por aquí En todas mis redes sociales Así que ya tu chavo Esto es Xeneco Show ¡Gracias!